¡Bravo! Estamos de regreso ya aquí en La Cuchara. Señoras y señores, yo les tengo información muy importante de mis amigos de Vitametric. Así es que ponga atención a la siguiente cápsula. ¿Sabías que varias enfermedades degenerativas se pueden detectar a tiempo y sin dolor? En Vitametric contamos con tecnología S-Complex de origen francés. El primer equipo de análisis celular, único en México. Un verdadero traductor de tu organismo al ofrecer información para prevenir enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepatitis crónica, hipotiroidismo y muchas otras más. No es invasivo, es sin dolor, sin estar en ayunas. Aplica a partir de los 7 años en adelante. Ahora es posible proteger nuestra salud. Previene, detecta y monitorea tratamientos médicos. Vitametric, llama ya a los teléfonos que están en pantalla. Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Yo te lo recomiendo. Así es, toda la gente bonita, señoras que nos ven en la cuchara, por favor, es el momento de que usted marque y se gane el 50% de descuento para las primeras 25 personas que llamen. Esto les va a incluir el análisis celular preventivo, la consulta, una dieta personalizada, una terapia de desintoxicación del aparato digestivo, una terapia rusa para el dolor, inflamación, tensión muscular, una psicoterapia para reducir el estrés y lograr el equilibrio emocional. Para gozar de una excelente salud psicológica. Todo esto es un recorrido por las maravillas de la mente. Le voy a dar los teléfonos para que marque y se gane este descuento. Son 56 05 47 75 y 56 04 98 29. Yo ya fui a Vitametric, señoras. De verdad no se van a arrepentir de ir. Esto es la mejor opción para prevenir cualquier enfermedad que ustedes tengan. Lo que usted ahí no se ha dado cuenta que tiene aquí en Vitametric va a votar es para toda la familia. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. No es caro y si todavía le suma usted este 50% de descuento, le va a salir muy barato. Así es que por favor vayan ya con mis amigos de Vitametric. Así es, así que aproveche la oportunidad y marque el teléfono que aparece en pantalla.